Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días ya. Buenos días debe de ser porque ya son más de las 12. Sí, hoy que estamos jueves 16 de febrero. Y como les dije en su momento, no nos íbamos a quedar sin poder conversar de lo que ha venido pasando. Primero decirles de que esta es una dictadura, que no se asombren de todo lo que estemos viendo. Más bien, la gente tiene que manifestarse sobre esta dictadura. Vamos a empezar con algo chiquitito, diciéndole a Porky Cerdo, al que ni siquiera he puesto la foto porque la verdad que es un chupe más, ¿no? Que Lima no le pertenece. Así como Perú no le pertenece a Dina ni a Keiko. Ustedes simplemente son sanguijuelas de paso. Así de simple. Acá nadie les tiene miedo. Ni la prensa que informamos independiente, ni los ciudadanos de bien que tienen derecho de denunciar una dictadura genocida. Una dictadura que quiere callar la boca en base a armas, en base al poder de la fuerza que tienen las armas, que tiene el tener un uniforme y el ser autoridad militar o policial. ¿Ya? Su promulgación en el peruano sobre la intangibilidad del centro de Lima es simplemente un saludo a la bandera para todos. Es totalmente inconstitucional y, sobre todo, que una ordenanza municipal es como un papel higiénico para lo que es un papel cuché, que es un derecho constitucional, el derecho a manifestarse. ¿Ya? Estamos viviendo una dictadura tan desgraciada y tan genocida que en plena capital del Perú se quiere usar artilugios legales, ¿no? Como esta ordenanza para querer amedrentar, callar la boca y decir, oye, tú no puedes caminar, no puedes salir. ¿A qué vas a hacer? ¿Me vas a detener? ¿Me vas a detener por qué? ¿Porque me manifesté? ¿Porque me manifesté? ¿Me vas a detener? ¿Porque cubre una marcha? ¿Me van a detener? ¿Como lo han venido haciendo? No, señor. No. Usted se ha confundido. La Plaza San Martín no le pertenece. No le pertenece. Y el día que el pueblo vuelva a recuperar la democracia, todos, absolutamente todos, van a terminar presos y en la cárcel, tira de sinvergüenzas. ¿Ya? Basta ya de tanto abuso. Porque ustedes tienen los canales de televisión a nivel nacional que dicen toda la porquería que vemos. ¿Porque han logrado comprar algunos medios digitales? ¿Aló, Angécia Andina? ¿Aló, René Gastelumendi? ¿Ah? Que ahora, oh casualidad, callan todo lo que estamos viviendo. Que les parece normal, en pleno siglo XXI, que haya más de 70 asesinatos hechos por la policía, por los militares, y simplemente aquí no pase nada. Lo que quieren es agarrar, que salga esta genocida de Dina, salga, salga con Porqui, salga con Carnicero Tarola, y digan, oye, ya no pueden seguir hablando. ¿Por qué? Porque nosotros somos la ley aquí. Bueno, déjeme decirle que no, señor, Porqui. O sea, como quiera llamarse. Usted se merece una revocatoria. Ya. Usted se merece una revocatoria. Por discriminador, por clasista, por presunto corruptazo. ¿Ya? Lo que yo dije hace, en octubre del 2022, parada en la Fiscalía de la Nación, de esa mega organización criminal que presuntamente está conformada por el Congreso, parte de la Fiscalía de la Nación, algunas organizaciones políticas acusadas de criminales, como Solidaridad Nacional, que le ha cambiado de nombre a Renovación Popular, hay más que indicios valederos. La realidad ha demostrado que Quinto Poder no se equivocó y Luz va a salar tampoco. Cuando yo les decía que Keiko Fujimori es la mano que me se la cuna, tampoco. Así que vaya a mentirles a otros. Vayan a temorizar a otros. ¿Ya? Porque van a tener que meter a la cárcel a más de un millón, dos millones, tres millones de peruanos. ¿Y a cuántos más van a asesinar para callar la boca al Perú? Y no lo vamos a permitir. No. Y yo lo digo. Yo lo asumo. Yo no le puedo permitir a un presunto corrupto procesado por lavado de activos con más de 21 millones de soles que están en su cuenta bancaria que porque la presunta Código Blanco Fiscal de la Nación ahí no le asquea estar con un procesado por lavado de activos. Pero sin embargo, con Pedro Castillo, que lo estaban investigando, que no le han encontrado pero ni un sol en una cuenta de banco, se horrorizaba. Decía, ¡qué horror! No puede ser, no puede gobernar. Pero a él, sí. ¿Por qué? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué es blanco? Porque si es de su rubro, si es de su gentita, ahí sí van y se toman la foto. ¿No? Basta ya. Eso, por un lado. Y por el otro lado, la tristeza que nos embarga el ver que en una dictadura, pues, luchar por justicia es muy difícil. Es muy difícil. El día de ayer estuvimos luchando por la prisión, que no se le dé la prisión preventiva ni a Cirilo ni a Yanet Navarro. ¿No? También informando, pero el día de ayer yo decidí pasar al activismo. Por eso me quité el carnet de prensa y me puse a hacer activismo. Me parecía totalmente injusto y me dolía en el alma ver a la mamá de Cirilo llorando. Pero miren a lo que hemos llegado. Margarita Salcedo se llama la jueza, que ha tomado la decisión de darle prisión preventiva por tener 1.900 soles. No ha tomado el tema del arraigo laboral, que ella es profesora contratada y todos saben que las profesoras contratadas o todos los años se las renueva, pero demoran sus resoluciones. El arraigo familiar, a pesar que tiene niños, me duele inmensamente porque hay un niño de cuatro años, hijito de la profesora Yanerín Navarro y sin embargo a los hijos de Cirilo que viven en Cusco sí se ha tomado en cuenta. Yo presumo de que la jueza ha recibido la orden de la cabecilla Keiko Fujimori de la fiscal de la nación o de algún cuello blanco más, ¿no? Que tenga amistad con los de aquí, con los confieguías van, ¿ya? Y le han dicho, ¿sabes qué? Tú como sea me lo condenas, a mí no me interesa. Porque si nos ponemos a analizar hay indicios claros de eso. A Cirilo se le aceptó el arraigo domiciliario porque vive con sus padres. A Yanerín Navarro no se le aceptó ni siquiera el arraigo domiciliario. Se le puso trabas, ¿por qué? Porque quieren que tengan una propiedad. Ahora los jueces, para que tú demuestres arraigo domiciliario, tienes que tener una propiedad. Imagínense la estupidez que ha llegado el Poder Judicial de decir, o el fiscal, ¿no? Presunto corrupto de decir, es que hemos visto el acionario y no tiene propiedades, eso no está a su nombre. Claro, pues sopedazo, sopedazo de incapaz y presunto corrupto. ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que una persona que es profesora o una persona que es obrero va a tener una, dos o tres propiedades? A ver, ¿qué dice la ley sobre el arraigo domiciliario? El arraigo domiciliario es que tú tengas una dirección donde te puedan ubicar. Vivas bajo un techo, así sea de esterní, de cemento o de madera. Ese es el arraigo domiciliario. ¿Ya? Un contrato de alquiler es un arraigo domiciliario. No, ¿por qué? Porque vives aquí y no puede ser, no, tiene que estar a tu nombre. No, señores, no. Pero ahora estamos así con esta dictadura. Arraigo familiar, esa mujer ha parido a cuatro hijos, tres o cuatro hijos, perdón. Y le están diciendo que no, no tiene arraigo familiar porque dejó a sus hijos allá y ella se vino acá a protestar a Lima. imagínense a una jueza Margarita Salcedo decir eso. O sea, si yo mañana más tarde viajo a Juliaca, viajo a Puno, viajo a Piura, dejo de tener arraigo familiar a mis hijos, a los que les doy de comer, a los que los mantengo, ¿ya dejan de ser mis hijos? No, señores. Arraigo familiar, ¿qué significa en la ley? Que tengas hijos, que tengas hijos a tu cargo, ¿no? Que tengas ahí, acá en Perú, familia. Tienes hijos, que tengas padres, a eso es el arraigo familiar. Lo cumplía, pero a Margarita Salcedo le llegó altamente la ley. Arraigo laboral, bueno, no, no tiene la resolución, no. Todo juez y todo fiscal tiene un principio, el principio de conciencia. Eso significa, y sobre todo el principio también de racionalidad, eso significa que tienen que usar su cerebro y sus neuronas para poder implementar justicia. ¿Me entienden? O sea, yo sé y soy consciente que en el Perú la persona que bebe huevitos de codorniz en una esquina no es una persona que tenga un contrato laboral, pero si me demuestra que un mes, dos meses, tres meses, lleva años vendiendo su huevito de codorniz, mi lógica elemental me dice que ese es su sustento. ¿No es cierto? Porque no le van a hacer firmar. ¿A dónde va a firmar? Ay, señor, disculpe, señor, que me compre huevo de codorniz. ¿Me firma que yo trabajo aquí vendiendo huevitos de codorniz? De la misma manera debieron aplicar el raciocinio. Tanto el juez como el fiscal saben muy bien que todos los profesores contratados que trabajan como contratados que todavía no tienen una plaza todos los años pasan por un examen y luego de pasar un examen les da su resolución y les dan las plazas donde los vayan a mandar. Todos lo saben. Todos. Pero tampoco le interesó. Ah, no. No. Tampoco tiene arraigo laboral a pesar que esa señora madre Yanén Navarro es profesora. Pero ¿qué pesó? ¿Qué pesó? Presuntamente alguien que le alzó la llamada y le dijo ¡Ey, Margarita Salcedo! Presumo yo. Le dijo ¡Ey, chupe! Ahora me la condenas. ¿Por qué? Porque es amiga Castillo y como yo odio a Castillo porque es provinciano porque la gente sale por él porque quiero que se olviden de él entonces me la condenas. Oye, pero no tengo nada con que no me interesa tú hazlo nada más. Oye, pero el arraigo zúrrate en todo tú la condenas y punto. Ah, ya. Esa es la justicia que tenemos en el Perú. Porque esta imberbe, esta incapaz, esta visos de corrupción, Margarita Salcedo, esta jueza, le llegó un pepino. Ha tenido a dos investigados, Cirilo y Yanén Navarro, ni siquiera ellos dos los ha medido con la misma vara. Con todo el descaro del mundo, le dictó treinta meses de prisión preventiva por tener mil novecientos soles y por tener sesenta y un nombres apuntado en su libreta. Esta jueza debe ser denunciada. Los abogados deben denunciarla ya. Denunciarla y deben exigir el levantamiento del secreto de comunicaciones a los jueces y fiscales que están viendo los casos de los detenidos injustamente en Ica, en Cusco. Pónganse las pilas y de verdad de corazón se los digo, yo los estimo mucho a los abogados que están viendo estos casos. Pero dejen tampoco de, no sean inocentes pues. Ustedes están combatiendo contra organizaciones políticas acusadas de criminales que han logrado copar instituciones. copar instituciones. O sea, no creas tú que vas a ir este, mire, es profesora. No, no crean. No crean. Acá ustedes no pueden dejar pero ni siquiera un puntito abierto para que ellos puedan jalar la pitita. No. Ustedes tienen que cercar legalmente, cercar para que el juez no pueda agarrarse de nada. Porque si es una jueza presuntamente corrupta como Margarita Salcedo, le va a llegar altamente. No le va a interesar que la gente hable de ella porque para ella prima a quien ella obedece, no la ley. Por eso es que se surre en todo. Se surre en todo. Es que no le importa porque ella está consciente y dice ah, si me denuncian voy a llegar a la Junta Nacional de Justicia. Claro, y en la Junta Nacional de Justicia no pasa nada porque quien me ordenó manda también seguro ahí. ¿No? Entonces todos van a tratar de limpiarme porque es la única manera yo presumo para que una jueza dicte 30 meses de presión preventiva para algo tan absurdo. Tan absurdo que no tiene ni siquiera lógica. De la misma manera el día de hoy hemos tenido que pasar por el difícil momento de la este se podría decir otro acto cruel ¿no? De esta dictadura genocida otro presunto juez Cuello Blanco que le ha dado prisión preventiva a seis de los siete dirigentes de Ayacucho. Lo más terrible de todos estos señores es cómo cómo estamos siendo cercados y secuestrados todos los peruanos por el aparato judicial el aparato fiscal una parte de ellos ¿no? Los presuntamente corruptos la prensa nacional le dan dieciocho meses a a cómo se llama a camarada Cusi ¿por qué le dicen camarada Cusi a la presidenta del frente de defensa de Ayacucho? ¿por qué? No es que Arriola dijo que a ella hace muchos años la juzgaron y le dijeron que ella era la camarada Cusi pero ella fue exuelta ella fue exuelta pero no tienen los pantalones Gustavo Mogbe ¿ya? Ay pero Dios mío el día que Dios te llame de corazón te digo que va a ser un día de paz para el Perú porque usar un medio de comunicación a nivel nacional para dañar a una madre y familia y salarte para que un niño no vea a su madre una niña no vea a su madre tanto tú Mónica Delta René Castelumente Pamela Berti Federico Salazar Sol Carreño Juliana Oxenform Má Vilahuertas Dios me permita verlos la saladera en que se están metiendo esta señora fue acusada injustamente y tanto es así que todo el mundo sabe que a Pedro Huilca fue asesinado por el grupo Colina de la dictadura genocida de Fujimori sí de esta de aquí la cabecilla Keiko Fujimori todo el mundo lo sabe pero qué es lo que pasa aquí es que esta mega organización criminal presuntamente ya atomó lo que quería que era el gobierno condena a Boluarte y como el pueblo ha reaccionado por todos lados aquí están los amiguitos de la confía que ya van diciendo no no importa a cuántos tienes que asesinar a doscientos pues asesínalos no Roque Benavides porque ustedes han visto algún comunicado Roque Benavides diciendo paren de asesinar a la gente señores policías o militares ustedes han visto a alguien decir oye para de matar para de asesinar no y por qué porque vivimos en monopolios todos vivimos en monopolios si vas a comprar una medicina se la estás comprando a Rodríguez Pastor que pertenece a la confía que pertenece a Svan ¿por qué? porque también es dueño de Interbank si saco una tarjeta de Interbank y también tengo mi tarjeta de Interbank pues también estás ahí pero otros bancos de repente no tienen la facilidad de un yape de un plin y de todo tontería y media que hay eso es lo que estamos viviendo aquí no existe la justicia no cuando se ha politizado y se hace un cerco mediático de todo esto se van a apelar en estos casos si los abogados ya han dicho que van a apelar van a apelar pero ¿qué se necesita para que estos jueces aprendan a tener vergüenza y digan oye no puedo ser tan corrupto qué roche qué vergüenza ¿por qué? porque recordemos la sentencia de Kenji Fujimori Kenji Fujimori era congresista cuando cometió el delito de sobornar a otros congresistas para que PPK no de comprar votos y todo eso no sea vacado y él tener el indulto a su padre ¿no? esos señores es un delito son delitos graves porque él era funcionario público era un trabajador del estado ¿no? sin embargo cuando lo sentencian la sala de tres jueces como no podían no podían decir que no era culpable le impusieron y lo juzgaron como si fuera un civil como si fuera un ciudadano más por tráfico de influencias no es tráfico solamente de influencias también ahí había lógicamente que otros delitos mucho más graves pero sin embargo no les interesa y les dieron casi cuatro años que hasta ahorita no va a la cárcel pero debe de ir a la cárcel ¿no? entonces ¿qué es lo que se necesita? porque hoy me preguntaba ¿se necesita que el pueblo esté unido? ¿se necesita con todo el respeto que me mereces que dejes de ser indiferente? ¿que dejes de lamentarte en la comodidad? de tu casa porque yo saldré mañana y me despediré mis hijos y todos los que salimos a defender a nuestra patria saldremos y arriesgamos la vida pero cada vez que tú veas que sentencian a tal que se va a la cárcel una madre que se va a la cárcel una padre ¿qué vas a hacer? solamente vas a agradecer ay qué penita cuánto lo siento qué malo este gobierno pero este gobierno esta dictadura genocida es mala porque tú permites que la gente que sale a las calles esté desprotegida porque un solo día o una semana una bendita semana que cierres tu tienda que pares todo y lo digo porque lo creo porque tengo el derecho a yo poder manifestar mi insurgencia contra esta dictadura genocida que me asquea cerrar parar si no puedes una semana dos días y que cuando te pregunten y te digan oye disculpa ¿por qué has dejado de vender hoy día? ¿por qué? porque estoy apoyando la del paro oye pero y si que viene alguien acá a decir porque ustedes han escuchado lo que muchos dicen ¿no? nadie puede hacer nada no podemos hacer nada porque ellos tienen las armas ¿y quién ha dicho que se necesitan armas para defender la democracia? no por eso es que ellos son dictadura y el otro lado es pueblo la dictadura genocida necesita eso el terrorismo de estado ese terrorismo de estado de los altos mandos militares de la fiscal de la nación de el poder judicial de criminalización realizar las protestas y eso es lo que no se debe permitir si solamente ya mira no una semana dos días dos días todos son conscientes y para van a ayudar a que el Perú deje de ser pisoteado humillado por el más rico por el más rico por el que tiene plata por el que puede comprar todo por el que tiene a los policías a los generales a los que alzan simplemente el teléfono y pueden lograr libertad y justicia a las veces que se les da la gana así cometen las atrocidades más grandes y si no mira mira como está Pedro Castillo preso solamente porque toda la prensa nacional toda la prensa nacional presuntamente corrupta al lado de una fiscal de la nación presunta cuellos blancos una mujer que denota para mí maldad odio a los provincianos odio y sinvergüencería y conchudez como esa mujer se paraba delante de la televisión con todos los fiscales presuntamente cuellos blancos con Jalbel Conchado al que presuntamente ha dejado escapar a Alan García ¿ah? porque yo no me creo y lo digo abiertamente para nada de que esté muerto ay por si acaso por eso no voy a parecer muerta ¿no? Jalbel Conchado porque aquí todo el mundo ya te conoce ¿no? oh casualidad esta señora que se prestó para todo esto todos ellos que se han prestado para este daño tan grande Dios mío no les molesta no les fastidia que la cabecilla de organización criminal que viene robando delinquiendo cometiendo actos criminales desde el 2006 o 11 hasta hoy según el ministerio público donde está José Domingo Pérez vaya palacio de gobierno se reúna decide en el congreso con todos sus buitres sus sanguijuelas no no les importa a ver ¿no se han visto la cara estúpida Lizbena Vides? ¿no se han visto la cara estúpidos toda la prensa nacional? ¿somos estúpidos? yo te digo ¿eres estúpido? ¿ah? no no lo eres sabes muy bien lo que es sabes muy bien lo que estamos viviendo sabes muy bien hoy simplemente ha sido un descaro porque eso es lo que están haciendo contigo contigo es como que la genocida tiene a voluarte ha hablado con Alfaro con Raúl Alfaro el del comandante de la policía con Gómez de la Torre de las Fuerzas Armadas con el carnicero Taro le han todo dicho oye ya se tranquilizaron claro que sí si hemos asesinado a 70 ¿crees que van a querer más? no además cuatro desaparecidos de repente ya hemos calcinado a dos yo me imagino esa conversación ¿no? hemos calcinado a dos desaparecidos ya aparecieron y los otros no ya hemos mandado a más militares a Puno ya le hemos dicho ya o se comportan o nada pues asesinaremos ¿no? total la ley nos ampara decimos que son torrucos y asesinar a todo el mundo ¿no? porque es terrible es como que agarran en tu cara y tú le dices oye disculpa pero si Kiko Fujimori es una delincuente y ya va a estar en juicio ¿por qué la reciben en Palacio de Gobierno? y es como que Mónica Delta se pone delante tuyo Maybel Aguerta y tú les preguntas y agarran y dicen sí, buenas tardes y le vuelves a preguntar oye, ¿pero por qué esto? comunista y le vuelves a preguntar Terruco y le vuelves a preguntar y así salen Keiko Fujimori va a sentarse con la genocida porque esa foto esa foto de ellas juntas es lo que muestra lo que está pasando en nuestro Perú es la dictadura Fujimontesinista con todos los rezagos todos esos hambriados que se les cae la baba porque robaban a morir con el genocida que se está pudriendo en la cárcel ese terrorista de Estado Alberto Fujimori ¿ya? que están ahorita ahí y es como que ellos dicen no, ya no pasa nada hoy Congreso quédate nomás no pasa nada y claro lógico pues lógico si los congresistas que deberían cuidar al pueblo que deberían Dios mío tener un poquito yo digo un poquito de compasión con estos chicos tan jóvenes con esa madre familia con Yanen Navarro y hacer algo una protesta algo cada vez que un congresista marca su asistencia le da legalidad a ese Congreso cada vez que un congresista marca su asistencia va a ese curul da legalidad a ese Congreso cuando tú veas a un congresista estos los deslegitimados por el pueblo que escribe hay este ¿cómo se llama? he presentado proyectos de ley no te alegres porque ¿sabes qué es eso? eso es decir apoyo lo que hace Marta Moyano William Zapata apoyo a este Congreso dictador o sea esa doble discurso esa doble moral no a mí no me va eso de que estoy con el pueblo mira me he ido de viaje a denunciar a todos a todos de que el pueblo está sufriendo ¿y tú qué haces por el pueblo? ¿te vas a pasear? no no me voy a pasear yo voy porque soy congresista entonces yo voy y denuncio todo como soy líder voy y denuncio todo ¿y quién está marchando en las calles? es el pueblo no eres tú y tú sigues cobrando de un Congreso que tiene las manos manchadas de sangre los 15 mil los 30 mil toda la platita así sí cobro son malos pero plata es plata ¿no? no eso no puede pasar eso se llama doble moral ese es doble discurso y por eso es que esta cabecilla Keiko Fujimori sale y habla de Petro ¿por qué? porque se cree con ese derecho porque no va a haber ningún periodista que tenga los pantalones bien puestos y decirle cabecilla de organización criminal ¿cómo puedes tú hablar de un presidente de una república independiente como es Colombia? ¿por qué no? porque a esos reporteros que están ahí salados porque cobran de canales o de periódicos que han vendido su línea editorial presuntamente a esta dictadura genocida que va asesinando por todo el Perú y a nadie le interesa es que quieren que lo normalicemos o sea mañana te levantas y si la gente Juliaca la gente Puno la gente Pucalpa la gente Piura sale a protestar van a mandar a presuntos delincuentes ¿no? que salen como forajiritos a decir sí vamos a palos que le vamos a hacer esto y de ahí van a llegar policías militares van a asesinar y va a salir en noticias mataron a tres en Piura mataron a cuatro en Puno y para ti normal y para todo el mundo normal y mañana más y cuando menos te des cuenta vamos a llegar a doscientos asesinatos mil asesinatos cien mil asesinatos y tú vas a seguir en tu nube de burbuja ¿hasta cuándo? hasta cuando mañana más tarde la dictadura te toca tu puerta y una bala perdida llega a tu casa o un corrupto se meta con tu familia y tengas que perder tu predio y conozcas la corrupción de cerquita porque estamos en la casa del jabonero el que no cae resbala y esa es la realidad ¿cómo se le ocurre a este ignorante que debería estar ya en un juzgado pero allí está pues Víctor Zúñiga un juez ¿cuál es la idea que debe tener un juez en la situación que estamos viviendo en el Perú? el juez diría oye mira va a haber elecciones vamos a sacar a todos los corruptos de la cancha electoral ¿cómo? vamos a ver sus procesos de una vez de una vez los que están ahí grandecitos para sentenciarlos y así dejen en paz al Perú pero no Víctor Zúñiga está que se rasca la panza y le da permiso a Keiko para que salga a esta cabecilla de organización criminal a hacer su chiste que por cierto ya no puede ir a ningún lado ¿por qué no vas? anda, corre todo el Perú quiere verte correr eres que te van a volver atleta a ti y sin embargo la deja salir como si nada pasa en los medios yo le invito a cualquier medio que ustedes encuentren ningún medio nacional le dice cabecilla de organización criminal pero sin embargo a Castillo como era provinciano como era Cholito el bajadito de la sierra ¿no? porque así así se refieren ¿no? a los de provincia el bajadito de la sierra se va a venir a gobernar que horror a ese que era presidente si le ponían cabecilla de organización criminal uy jefe de la organización criminal de tres organizaciones criminales uy ha recibido 200 millones dice tal tal les interesaba una nada porque acá estamos viviendo no solamente la corrupción no solamente una dictadura genocida es sumado a ese terruqueo que si es bien cierto un terruqueo que no es terruqueo por ideología sino es por racismo por discriminación por clasismo incluso por un odio a tus propias raíces porque ustedes vieron al militar o al policía que dijo que habían ganado en San Marcos y habían agarrado todos los terrucos era un hombre provinciano provinciano y permitió que a su gente de provincia que eran inocentes y pruebas están que todos salieron libres que fueron invitados por los estudiantes de San Marcos estar ahí los humillen los maltraten esos señores hay algo que está fallando totalmente porque se supone que un provinciano debería ser el primero en abrazar sus raíces pero lo que nosotros vemos y se lo digo yo que soy prensa se ensañan más con su propia gente y lógico pues viene esta cabecilla de organización que el criminal a la que nadie nadie se lo pone excepto creo que el diario 1 ¿no? sale a hablar de Petro no les llega ni a los talones no les llega ni a los talones te vistas como te vistas y que por cierto alguien me ha pasado y ha hecho recordar de que Miki Torres y ella como están procesados como parte de una organización criminal llamada Fuerza Popular está ahí ¿no? no podía reunirse porque hubo una denuncia le llamaron la atención y el juez dijo ustedes no pueden porque los dos no pueden hablar no pueden conversar el juez Zúñiga también pobrecito demostrando incapacidad y visos de corrupción escandaloso ¿no? yo le he puesto que averiguamos donde estudian los hijos de Víctor Zúñiga donde vive su mujer donde todas sus propiedades y todo y lo que él ha ganado lo que él ha ganado le alcanza para llevar una vida de millonario ¿cuánto les ha puesto? bueno qué casualidad pues que ahora sale con Mickey Torres ¿acaso no tenía prohibido? porque si tenía prohibido ya sacaba Mickey Torres y ha estado junto a él como estaba prohibido lo lógico sería que José Domingo Pérez pida la prisión que regrese a prisión por haber incumplido y porque ella tenía otra falta la falta la falta de haber mentido mentido de que estaba invitada a un no sé en el evento en el exterior cuando este evento fue suspendido ya ya tenía dos llamadas de atención con esto de haber faltado Keiko Fujimori tiene que regresar a la cárcel a ver presuntamente si esto si esto es así presuntamente ¿cuántos millones de coima para que Víctor Zúñiga se haga loco? ¿ah? ¿cuántos millones de coima para que Rafael Vela le diga a José Domingo Pérez no presentes nada en contra de Keiko? porque me va a disculpar José Domingo Pérez pero yo no creo que le hayan agarrado la lengua y se la vayan amarrado no lo veo defendiendo la institución que él representa no veo y se los digo de verdad que cuando se recupere la democracia todos los fiscales que están deben de ser removidos de su cargo hacerse una limpieza urgente de todos los órganos de justicia porque es un asco total ver los pedidos de prisión preventiva de fiscales que deben de perseguir el delito no a inocentes el fiscal no está para buscar un inocente y tratar de inventar pruebas o inventarse pruebas para agarrar y meter preso a una persona inocente el fiscal tiene que tener las pruebas para demostrar el delito y eso no está pasando acá en el Perú no y hay que decirlo y hay que alzar la voz fuerte y claro esta de aquí puede manejar a todo el mundo de los que tienen plata gracias a estos afán confién pero lo que jamás va a poder manejar es al pueblo que la repudia y que jamás va a aceptar que sigan asesinando con total impunidad así Dina Boluarte la genocida salga y amenaza y diga ay los comienzos de clase bueno por lo menos yo tengo hijos que están en el colegio mis hijos están en colegio público pero si siguen asesinando a peruanos yo no pienso mandar a mis hijos al colegio porque mis hermanos peruanos no son carne de cañón de nadie de ninguna dictadura genocida y yo no voy a aceptar que una dictadura genocida vaya a los colegios a seguir queriéndole meter miedo a mis hijos no lo voy a aceptar y quien agarre y me diga a mí lo que pasa es que el estudio y que por aquí y que por allá pues por encima del estudio por encima del trabajo por encima de todo lo que tú me digas está la vida de las personas y la vida de estas genocidas corruptas delincuentes no es más ni vale más que la vida de cualquier peruano que se haya atrevido a hablar de Petro porque dijo lo que es verdad la policía nacional del Perú marchó como si fueran pues unos nazis porque así lo hicieron los nazis en su momento toda dictadura cuando quiere asustar amedrentar al pueblo lo que hace es sacar a toda su fuerza militar pero esta esta policía y esta fuerza militar acá en Perú es un chiste ¿por qué? ¿por qué? porque lo que hicieron es traer y sacar a estudiantes de las escuelas de policía y también traer a policías de todas las regiones del Perú a pasearse por todo Lima y a demostrar ¡hey mira! acá somos y ¿qué van a hacer? ¿van a asesinar? ¿están en guerra con el pueblo? ¿van a desaparecer personas? ¿van a hacer reglaje para después en una esquina agarrar a esa persona asesinarla y botarla por un cerro y que aparezca desaparecida? ¿eso va a hacer la policía? no, no ¿eso van a hacer los militares? no, no ¿eso es lo que hacen en provincia? basta basta persona no grata Petro Petro es Petro es la persona una de las personas más queridas en el Perú de eso ni duda o sea esta de aquí que habla que no se meta tú no te metas con tu nariz blanca no te metas no te atrevas a decir quién puede decir o no apoyar al pueblo peruano tú sigue lamiendo el piso con la sangre que estás derramando de nuestros hermanos Keiko Fujimori cabecilla de organización criminal que el día que entres a prisión va a ser un día de fiesta nacional ¿ya? no le has ganado a nadie te sientes triunfadora porque crees tú que toda esa mega organización presuntamente criminal que ha montado todo esto se va a posicionar ¿no? has mandado a amenazar a medio mundo lo que tú no sabes es que no vas a poder con el pueblo peruano ni tú ni nadie ni nadie así como tu padre se pudrió en la cárcel así mañana más tarde te veremos a ti y a mí tampoco que me vengan a pintar de un angelito al delincuente de Kenji Fujimori porque ese desgraciado en segunda vuelta electoral derruqueó al pueblo peruano y crearon ese ficticio ahora sale aquí la cabecilla de la dictadura genocida que asesinó que desapareció que mató a peruanos masacró a peruanos que desaparecieron poblados enteros sale esta delincuente según el ministerio público Keiko Fujimori a decir el terrorismo ya lo hemos vencido entonces avísale a tus presuntos delincuentes que tienes en la DIRCOTE en la policía en la fiscalía y en el poder judicial para que dejen de joder y de criminalizar a la gente inocente ¿ya? porque estamos bien cansaditos de que tú delincuente que vienes robando año tras año recibiendo millonadas de todos estos desván y desconfían presuntos corruptos para tus campañas millonarias porque tú les convienes para destruir el Perú presuntamente estén libres y personas inocentes madres de familia estén en la cárcel no vamos a olvidar ni jamás vamos a perdonar este terrorismo de estado que estamos viviendo jamás esta historia no se vuelve a repetir porque no se va a olvidar jamás abran el secreto de comunicaciones pídanlo lean la ley denuncien a los jueces y pidan el levantamiento del secreto de comunicaciones de jueces fiscales y ahí ustedes se van a dar cuenta y ahí todos vamos a darnos cuenta realmente de toda la porquería que estamos viviendo no te metas con Petro porque no le llegas ni a los talones ni te atrevas a meterte Petro está en el corazón y en la fuerza de todos los peruanos más bien desde aquí hay que decirle a nuestro queridísimo presidente Colombia y a los hermanos de Colombia por favor retiren a su embajador retiren a su embajador es la mejor manera que puedan apoyar al pueblo peruano a mi queridísimo pueblo peruano a defender su vida retiren a sus embajadores porque estamos en una dictadura genocida disfrazada por esta prensa nacional que calla todo lo que está pasando acá en nuestro país lo calla con descaro con un descaro increíble salió la genocida también de inaboluarte a decir a Petro no te metas con mi Perú quien le ha dicho a ella que el Perú le pertenece viva su realidad usted no puede ir ni a la esquina si no va con cien o mil militares y policías dispuestos a asesinar al pueblo porque usted es repudiada a nivel nacional no es solo Datum el 71 Ixos el 76 no es más del 90% de peruanos que la quieren fuera y que seguiremos en las calles diciendo que se largue todos ya lo que es ya si usted pensó siquiera un solo momento que nos iba a callar la boca y que porque se reúne con esa cabecilla acostumbrada a cometer actos criminales porque sus amiguitos de la confía que las van tienen manejado todo vayan ajustándose los pantalones póngase pañales plenitud porque se va a orinar de ver que el pueblo peruano no necesita pero ni siquiera alzar una piedra para derrocar su dictadura genocida con nuestra voz con nuestros carteles seguiremos en las calles y va a llegar el día en que todo el Perú va a cerrar sus negocios todo porque el Perú tiene conciencia el Perú tiene valores el Perú es patria el Perú es decencia yo de mi parte no pienso comprar absolutamente nada a nadie que se ponga en contra del pueblo peruano a nadie a nadie no lo pienso hacer no le voy a permitir a nadie que vean como asesinan como meten presos como esos niños deben estar llorando porque me imagino a ese niño de cuatro años llamando a su mamá Yané sus hermanitos tratando de entender lo que está pasando a sus padres y eso a mí sí me duele y me duele no sólo porque lo tengo que informar porque me siento impotente de ver que no tengo no estoy en una radio a nivel nacional para decirle todos sus miércoles a estos porque desgraciadamente ellos lo que hacen es meterse a tu casa porque le permites porque prendes la televisión apaga la televisión repudia a todos estos que han hecho de nuestro país este cementerio porque es un cementerio quieren seguir dañando a nuestro Perú y no se va a permitir señores claro que no porque hoy más que nunca tenemos que ser fuertes y tenemos que estar juntos y unidos es muy triste lo que estamos viviendo pero también esto nos enseña una vez más a que tenemos que recuperar nuestro país que Roque Benavides que Omar Cairo que Rodríguez Pastor que Dionisio Romero y que todos ellos sepan se sienten todos y cuando llame el presunto delincuente Jorge del Castillo o el de San Ignacio Loyola todos ellos llamen y digan oye si vamos bien ellos agarren y digan se acabó el Perú ya despertó y no vamos a lograr una concesión más miren a México México ya no da concesiones México está haciendo sus obras y sus servicios ellos mismos ¿por qué? porque nosotros nos han tratado durante todo este tiempo como si fuéramos desperdicio humano ni siquiera como seres humanos desperdicio humano ¿por qué? todo era concesiones todo es concesiones concesionado el aeropuerto ustedes se imaginan un país como el Perú entregar de concesión un aeropuerto sin ni un sol a estos sinvergüenzas a entregar pozos petroleros lotes petroleras minería todo todo ellos llevándose más del 70 80% y al Perú dejándole una miseria y encima de todo usando leyes para que se les devuelva lo que pagan nos han tratado como desperdicio humano por eso es que hay tanta pobreza en nuestro Perú por eso es que hay tanta miseria en nuestro Perú por eso y simplemente por eso hay tanta miseria no les da pena no sienten ningún poquito de remordimiento solamente basta con ir al interior del Perú con ver ahora que hay redes sociales los casos que nos presentan y es más que lamentable es más que lamentable y eso no se puede aceptar eso no se puede normalizar como muchos quieren hoy más que nunca debemos de ser uno hoy más que nunca debemos de sentirnos unidos porque el Perú es de los peruanos no de los criminales no de los delincuentes y escuchen todos ustedes delincuentes corruptos genocidas traidores vendepatria escuchen todos ustedes y escuchen fuerte y claro clasistas racistas discriminadores hay una justicia divina muy grande que más tarde que temprano y de repente si se le da la gana a Dios mañana ustedes van a recibirla y ahí en ese momento se van a acordar de todo el daño que vienen haciendo a todos a todos los peruanos recuérdenlo van a apelar hay que orar mucho pero también hay que salir y hay que estar con estas personas para que que pena Dios mío como la carabay yo diría hice una vigilia si acá les voy a enseñar yo creo que es muy importante me paré y me vine cuando me enteré que me habían soltado al compañero al esposo de la chica embarazada y dije no tengo que ir me alisté y ya pues me vine agarré mis velitas mi bolsa a la viajera ahí está mi florerito y mis velitas así es así es Villa El Salvador también se levantó esa que le mostré antes los hijos del pueblo justamente diciendo a este miserable de Marta Moyano era de izquierda la aviación de la derecha y acá nosotros me igual le decimos basta Villa Salud está organizado un pueblo fugente vamos hermanos le acabamos mandando el el video hermanos para el nivel nacional avance vamos vamos avance así de esta manera nosotros rechazamos aguanta 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 vamos eso ahí está nuestra hermana muy bien hermana eso Villa El Salvador así le decimos bien bien así le decimos Villa El Salvador ahí está también Villa El Salvador se levantó y se puso de pie hoy también se marchó en Lima así como les voy mañana vamos a hablar de todos los abusos que ha hecho la policía hay muchos videos que les quiero mostrar y también vamos a hablar de la joyita de Alberto Otárola a ver a ver a ver estoy revisando para ver cuáles son los videitos que ustedes me van mandando algunos pasamos vamos a ver ah quería mostrarle uno bueno esa mañana porque en realidad no es muy muy importante es un loquillo más que quiere amenazar a toda la gente piura yo creo que a los prospectos de delincuentes no hay que darle la importancia que no tienen ¿no? no vale la pena a ver hay una denuncia bien grave de que pero no ponen el sitio de que la policía está contratando gente sin preparación lo que no no ponen es el lugar por eso eso estoy averiguando ay mira para que te indignes más mira como gasta el dinero de los peruanos Mari Carmen Alba que habla como si le va a dar el aire no yo estoy ronca por lo que todos los días pues estoy este informando ¿no? y apoyando en las marchas pero ella habla sí porque no sé que se vaya a ver las cuerdas vocales yo ahorita no puedo pero ella yo creo que sí ¿no? bueno le ha afectado le ha afectado ella dice de que ella puede gastar los pasajes cuando se le dé la gana y nadie le puede decir nada imagínese la conchuda por mes para ir a su región para ir a otra región para ir a donde quieran tienes derecho a cuatro pasajes que no tienes que dar explicaciones de qué haces con esos pasajes y la mayoría no los o sea ¿quiénes los usan? todos los que viven en regiones y van el fin de semana y regresan a su casa exacto esos pasajes miren ahí les explico algo ¿qué decía antes el reglamento del congreso? ¿no? los congresistas si tú eres elegido en Arequipa tienes que hacer tu semana de representación en Arequipa si tú eres elegido en el Callao tienes que hacer tu semana de representación en el Callao ¿pero qué pasa? cuando empieza este congreso todo el Perú los empieza a repudiar en sus tierras los repudian ellos están con todas las ganas solamente de sacar a Castillo quieren recuperar todo lo invertido aumentan su dinero si tienen 200 mil ahora aparecen con un millón dos millones de soles ¿no? entonces para lograr eso ellos lo que hacen como la gente los repudiaba en sus propias tierras cambiaron eso cambiaron y ahora la semana de representación la pueden hacer donde les salga de las ganas en cualquier lado y punto cuando se supone por lógica elemental que si tú eres de Arequipa donde tienes que ir a hacer tu semana de representación y donde tienes que ayudar y sacar proyectos es Arequipa ¿por qué? porque la libertad tiene lo suyo Callao tiene lo suyo Lima tiene lo suyo Cusco tiene lo suyo y cada uno tiene sus representantes ahora ¿por qué Lima tiene un montón de representantes? eso es otra cosa que se tiene que cambiar hay lugares que se deben de tener mucho más mucho más representantes no Lima y muchos van a decir es que en Lima hay 11 millones de peruanos es que por eso es que hay que cambiar las cosas porque como todo está centralizado en Lima se tiene que descentralizar todo además en Nueva York hay un solo alcalde y ¿cuántos son en Nueva York? algo de 6 a 8 millones de personas de ciudadanos acá tenemos alcalde hasta por menos de un millón de personas ¿o no? estamos hasta las patas bueno ellas han cambiado todo eso ¿para qué? para que hagan y por eso lo que ha quedado es lo de los pasajes a todos los congresistas de regiones se les da esos pasajes se les daba esos pasajes para que vayan los fines de semana pues a no hacer no solo su semana de representación sino a poder estar más en sus lugares de este origen pero sin embargo pues han cambiado eso y ahora se les da a todos entonces a ellos a todos al que necesite y al que no necesite se les da cuatro pasajes como ella lo dice al mes para que vayan a sus a pasearse porque ella lo toma así nadie tiene que decirle nada no te equivocas con el dinero del pueblo si se tiene que decir mucho pero estamos a puertas de recuperar la democracia para mandar a maricarmen alba a su casa y que no vuelva a cobrar ni un solo sol del estado porque quienes lleguen van a llegar para transformar todo eso y si Dios lo permite una asamblea constituyente para eliminar las jubilaciones porque la jubilación de un congresista no puede ser un sueldo de los que gane por Dios con todo el daño que han hecho a nuestro país no de hecho que no y ahí vamos a ver las caras y también para que a cada uno de ellos se le haga una auditoría para ver durante todos estos años qué tanto qué tanto ganaron y cómo lo ganaron si se puede señores quien te diga que no te miente si se puede los delincuentes solamente no pueden siempre ganar y también hay que decir de que pues desgraciadamente todo lo que estamos pasando han salido a decir ay los han denunciado penalmente y mucha gente ay mira los denunciaron sí pero dónde llega la cómo se llama las denuncias a la fiscal de la nación la fiscal de la nación y patricia de navide presunta cuello blanco es pinky con esta dictadura genocida no te hagas ilusiones mientras ellos estén ahí nada va a cambiar esa es una realidad por eso hoy más que nunca tienes que manifestarte y tienes que decir fuerte y claro que hoy más que nunca el Perú merece un cambio un cambio real y apoyar a todos los detenidos en Cusco en Julián en Cusco en Ica en Lima no que fueron traídos de Ayacucho quiero mostrarles esto me dio mucha pena Otaro la también se cree Bataclana se ha ido se ha ido ¿cómo se llama? a la embajada australia y se tomó su fotito escuchen esto en la Comisión de Salud y Población de este Congreso de Legitimado se les escapó este audio escuchen Congresista Gutiérrez por favor puede apagar su micro algún colega escucharon el congresista Gutiérrez que no sé de dónde será está hablando con un empresario ¿qué habla un empresario? pues una presunta coimaza porque le dice ¿qué pasa señor empresario? suficiente con que usted un almuerzo para empezar en la tarde una cena vamos a escucharlo por favor congresista Gutiérrez por favor puede apagar su micro algún colega así es abramos el secreto de comunicaciones peleenla busquen los temas la forma legal y van a ver ustedes cómo nos alzan el peso todos estas tirades sinvergüenzas qué tristeza Dios mía me da mucha pena por la familia de estos jóvenes qué horror a nuestros hermanos reservistas yo los estimo mucho pero de verdad tengan un poquito de vergüenza ya y llevar unos unos este hablar de Antauro Antauro traicionó al pueblo traicionó descaradamente al pueblo lo dejó solo en el momento que más lo necesitaba y apoyó a esta dictadura genocida hoy ya se han olvidado de eso por trabajo y por llegar al poder uno no vende su dignidad ni sus valores jamás jamás y aquí quería enseñarles esto a quienes les estarían entregando los uniformes de los efectivos policiales escuchen a este abogado saludos a todos los amigos de salud saludos a todos los amigos de salud a su amigo el doctor rolfroiro y el día de hoy queremos preguntarnos a quién le están entregando las vestimentas de los efectivos policiales hay grandes voces que se está entregando a venezolanos a norteamericanos actualmente se estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones todo aquel que usurpa una función como es de un funcionario de la policía nacional y eso nos preocupa grandemente porque en estos momentos no solamente está pasando eso la norma dice con claridad para ser efectivo policial tiene que ser peruano de nacimiento y por lo tanto no se puede no se puede entregar así nada más a un extranjero esto nos preocupa grandemente porque en estos momentos la policía no está permitiendo que los abogados podamos ejercer la defensa está restringiendo y está vulnerando el artículo 139 inciso 14 de la constitución política de Perú el derecho a la defensa y en estos momentos se está vulnerando lo que dice la constitución que se tiene que comunicar cuando alguien es detenido por escrito y lo están pisoteando por eso que el Perú tiene que entender que en estos momentos estamos viviendo grupos para paramilitares grupos paramilitares que están deteniendo a las personas sin tener la vestimenta de efectivo policial con autos particulares eso es un acto delincuencial y por lo tanto son grupos paramilitares como se dio en la etapa de Fujimori el grupo Colina hoy día estaríamos viviendo el grupo Colina 2 que está haciendo toda esta labor nos preocupa grandemente y en estos momentos es que estamos viviendo una dictadura muchas gracias escuchalo así es y lo que les puse ayer un video de este valiente cura de Juliaca que ha denunciado públicamente de que estos policías de la Hinoex que llegaron de Lima fueron a matar y asesinar y asesinar a Juliaca los heridos y por la confianza que tienen a la parroquia trajeron un poquito de lo que pudieron recoger cuando hubo esta agresión por tierra los policías tiraban bombas lacrimógenas por doquier también perdigones por doquier el primer muerto no fue por bala sino por tanto perdigón que le cayó en la espalda y nunca había visto yo la primera vez que los helicópteros que daban vueltas encima de toda esa muchedumbre tiraba también bombas lacrimógenas como esta y perdigones muchos de ellos no estaban participando ni siquiera en la protesta hay adolescentes hay un chico que estaba saliendo de un lugar ahí donde se trabaja con las computaciones y su mamá lo estaba esperando en otro lugar una chica que estaba con su mamá llevando alguna cosa para vender un señor que había venido de un campo también estaba vendiendo helados él fue el primer muerto le cayeron tantos perdigones y desde tan cerca que lo mataron la policía que no era de esta zona sino traída de Lima y que se llama la Dinoes ha disparado a matar de la cintura para arriba solo un herido tenía algo en el tobillo han venido a matar eso yo lo denuncio muy valiente este cura imagínense las atrocidades que están viviendo nuestros hermanos en provincia imagínense lo difícil que debe ser para ellos y lo valiente que son por ello soy más que nunca no debemos permitir que esta dictadura genocida siga dañando a nuestro país voy a cerrar quiero que miren este video que ahora está circulando así fue el asesinato de los policías supuestamente así fue el asesinato de los policías solo dos preguntas me tengo que hacer uno los narcotraficantes a quien entregaron este video si es que este video es de ese momento y dos porque no están todos los militares yendo a hacer sus actos sus desfiles sus tanquetas para acabar con estos narcotraficantes y dar justicia a estos policías que no estaban con ropa militar que por lo visto iban a comprar como hay un audio que dice o de repente venían de otro lugar de hacer deporte o lo que sea pero con ropa militar no estaban porque estaban en chor y estaban en polo no estaban protegidos en una zona que todo el mundo sabe que hay narcotraficantes o narcoterroristas ¿no? que deberían estar todos pues con su chaleco antibalas y todo lo demás porque para eso tienen el dinero del pueblo ¿no? ¿cuánto les han dado la última vez? más de 200 millones al ministro de defensa ¿qué esperan? que no toman ese lugar ¿qué esperan? sin embargo han mandado más militares a Puno más policías en las calles y como dijo el abogado ¿quién sabe si realmente son policías? seguimos señores somos Quinto Poder el Poder de la Información mañana continuamos con más con mucho más por Quinto Poder y ya sabes comparte esta información porque el Perú siempre siempre tiene que luchar por recuperar su democracia y ese es un derecho un derecho que nadie te lo puede quitar somos Quinto Poder el Poder de la Información y sobre todo recuerda que tú eres el Poder de la Información voy a meterme para dar algunos saluditos a los que pueda ¿vale? estoy sin lentes pero de aquí puedo ver que quieren el dinero del pueblo ¿no? ¿cuánto les han dado a esa soy yo? a Florcita Emperatriz a Eleonor Carlos muy buenos días Luna Sol gracias a ti buenas madrugadas en Greek azul claro que sí que Dios nos ilumine nos ampare y nos fortalezca muy buenos días a todos Marixa también a Mavi también y más fuerte y más claro yo empiezo y tú sigues ¿vale? callao presente de qué departamento eres y da tu presencia porque todos somos Perú y sí apoyo el paro nacional a ver dime dime de dónde eres y presente ya sabes estamos con un saludo para Uruguay también para Huacho Jesús María presente excelente Helen Gallo presente muy bien Ancash presente con Lily Madrid con Yanek presente de Cieneguilla presente Arturo Junín presente con Mavi callao mi querido callao Marta Pegaso Ica presente con Ruk Guanuco con Lali claro Helen y para tu esposa también un saludo muy fuerte Italia con Giovanna presente callao con Marleni presente ahí está San Borja con Gloria presente Guaraz presente La Victoria con Tierra Tierra presente Grau Apurímac presente con Jaime San Miguel con Marisa presente Loreto con Omar presente Cusco con Cristina presente Barcelona mi linda Barcelona presente con Luna Mercedes desde Italia presente San Martín de Porres con Liliana presente Pau Cartampo con Néstor presente Nelly está en Milán en Italia presente Piura presente mi valiente Piura honor Marley Bellavista mi querida Bellavista Odemi presente Roy Ángel de Juliaca presente Ate presente con Andrea Violeta desde Argentina presente Casma Ancash presente con Carmencita Rosario Arequipa presente Villa María presente con Quioro pero haberlo pronunciado bien Puno con Roy presente Cusco Cusco Comas presente con Ciro Colque Surco presente con María Claro que sí Corina desde Canadá Corina también presente en Montreal Boca Negra mi querido Boca Negra con Rafael presente Tingo María presente Carina Carlos desde Junter en Arequipa presente desde Guacho María Elizabeth desde Alemania Norte Chico Barranca presente Nancy Así es Puente Piedra presente con Marixa San Juan del Urigancho con Asiri presente San Martín de Porres con Juana Marcelo Ica con Jessica y Eddie desde Italia y a todos ustedes los quiero mucho recuerden el pueblo unido jamás será vencido aquí nadie retrocede nadie se rinde hasta recuperar nuestro Perú para todos nuestros hermanos peruanos Callao presente somos quinto poder el poder de la información seguimos muy buenos días a todos Callao Santa Rosa Mariela y en Villa María Maida así es mi querido Callao siempre presente como tiene que hacer Pedregal en Arequipa Manuel presente Piura Gasmani presente de Arequipa también Alicia presente así es los quiero los quiero es un honor y siempre será un honor recuerda tú eres el poder de la información no quiero que nadie se quede sin haberlos mencionado gracias a todos ustedes muchísimas gracias y mucha fuerza recuerda mi mayor protección son tus oraciones y tus bendiciones así que no te olvides hora 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 porque si se puede si se puede a España también con Rita presente claro que sí si se puede los quiero no te olvides